Este gran proyecto lleva muchísimas horas de planeación, de trabajo en conjunto. Hoy estamos en la revisión con todos los contratistas, con las principales empresas que están a cargo de las plantas y que estamos revisando la integración. Vamos avanzados, estamos todos concentrados en el tema de tuberías, en el tema eléctrico, porque son miles y miles de kilómetros. Tenemos a las mejores empresas que han estado haciendo un gran trabajo y, por supuesto, coordinados con los ingenieros de Pemex y los ingenieros del IMP. Vamos a pasarles el reporte con imágenes de todo lo que se ve en el trabajo de integración en esta semana en la refinería Olmeca. Gobierno de México. Gracias. 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 Gracias.